de Gutiérrez. Hola. Hola. Buenas tardes. Muy buenas. Aquí estamos ya preparados para darle a la segunda parte del búfalo. A la segunda, la tercera es ya. Bueno, sí, ya. Hoy estamos con el Feng Shui. Vamos a ver cómo vamos a arreglar nuestros espacios vivenciales, ¿no? Sí, es fácil, porque lo que hacemos es coger el plano Loshu, el cuadrado donde se referencia a los nueve puntos cardinales y allí le superponemos las estrellas voladoras del año. Es decir, vamos a ver si... Esto. En esto que estamos compartiendo, ¿creo que lo veis? Sí, ahora sí. Vale, vale, vale. El cuadrado Loshu se utiliza para el Feng Shui y para una cosa que se llama el Ki de las nueve estrellas, que sería el Feng Shui de tu destino, digamos, tus direcciones favorables o desfavorables. Eso incluso ahora hay aplicaciones para el móvil que te las calculan. Es fácil, ahora ya no tienes que hacer grandes cálculos. Así que el cuadrado Loshu es el origen del Sudoku. Es decir, si te fijas en el de la izquierda, que es el Loshu inicial, el Loshu primero, que se contabiliza, suma 15 desde todos los ángulos. Izquierda, derecha, arriba, abajo y diagonal. Las dos diagonales de de medio. Entonces, esto sería como una numeración perfecta. Los números corresponden a nueve estrellas, que se les asigna un número y un color. Normalmente las blancas son buenas y el resto no tanto. Hasta allá las negras, que son feas, feas. Loshu este, pues lo tuvimos en el año de la serpiente. Había esta disposición en el 2013. Así que, bueno, dentro de poco ya volverá a caer esta misma posición. Cada año las estrellas cambian de sitio siguiendo un algoritmo bastante complicado. Aquí no lo tengo, pero bueno, son flechas que cambian de lugar en distintas posiciones. Y bueno, pues cuando ya se han producido los nueve cambios, te aparecen otra vez estos números de la izquierda. ¿Vale? Bien, pues las nueve estrellas se corresponden con nueve puntos cardinales, que recordamos que el de abajo, el número uno, en este dibujo, representa el norte. Igual que la rata, la ubicábamos abajo, representando el norte. Y donde está el nueve es el sur. El tres está en el este y el siete en el oeste. Y el cinco en el centro. Los puntos cardinales, sobre todo, nos sirven para reflejar el año chino, porque Júpiter se ubica cada año lunar en un punto cardinal. Es decir, los años chinos son años de Júpiter. Júpiter tarda doce años lunares en dar toda la vuelta a nuestro horizonte. Tarda doce años lunares en volver a colocarse en el mismo punto cardinal. Y esas doce facciones, esas doce fracciones del año representan los años chinos, los años lunares chinos. Esos doce años multiplicados por los cinco elementos nos dan sesenta años, que es todo un ciclo vital en astrología china. Cualquier cosa que cumple los sesenta años ha finalizado su etapa y su aprendizaje. Cuando cumples sesenta años, pues ese año va a ser igual que el año en que naciste. Así que nada te va a sorprender. Nada te va a resultar nuevo. Prácticamente conoces los sesenta tipos de clima que se te pueden dar en el mundo. Por lo tanto, los sesenta tipos de manifestación humana, de tipo de carácter humano. Así que es como si el mundo se volviera algo conocido, algo fácil de entender, tan seguro y tan fiable como lo es tu barrio cuando paseas por él. Así que ese es un ciclo de astrología china. Ahí tenemos nuestros nueve puntos cardinales. Dando las vueltas a esos puntos cardinales, Júpiter va definiendo los años chinos y este año Júpiter va a estar en el nordeste. Vale, más o menos por donde está el número ocho del del lochu inicial. Cuando Júpiter está en esta posición, se llama año del búfalo. Bueno, voy a enseñar un poquito a ver si se ve este dibujo. Oiga, sí. Vale. Este, sigo sin recordar de quién es, pero bueno, le vuelvo a dar las gracias a la persona. Aquí salen los doce signos del horóscopo chino, cada uno con la cantidad de cada de los cinco elementos que le corresponde. Así que el búfalo, que está por aquí, que me pone buey, está hecho de tres cosas, básicamente. Así como hay signos que son muy sencillitos, como decíamos la otra vez, el conejo que es todo madera, el gallo que es todo metal, uno es gris y el otro es verde, en el este y en el oeste, el búfalo es uno de los cuatro signos que contienen elemento tierra, son signos de transición y por lo tanto son complejos, son climas muy variados y por lo tanto personalidades muy complejas. Vemos que el búfalo está hecho de elemento agua, porque representa el fin invierno, un poco de elemento metal, que sería el gris, que es una energía que trae lluvia sobre todo, y un poco de elemento tierra, que trae básicamente humedad en el aire. La mezcla sería un poco de frío, un poco de lluvia, un poco de humedad y de regalo un poquito más de viento de lo habitual, porque ya se acerca a la zona este y la zona este lo que hace es polinizar y está caracterizada por el viento, el clima que procede del este es el que da fecundidad a los campos. Así que un poquito de viento añadido, con lo cual el clima puede ser un poco molestoso, pero que no nos va a impedir ir a trabajar. Es un clima que no va a ser ni excesivamente frío, ni excesivamente lluvioso, ni tampoco excesiva humedad en el aire, ni excesivo viento. Vamos a tener de todo, un clima un poquito variado, pero que nos va a permitir hacer vida. ¿Qué es un año del búfalo? Si en el año del cerdo decíamos que el clima era agradable, pero como para quedarse en casa, porque se acababa el verano y ya llegaba el frío de noviembre, la energía del cerdo es un clima estable, bueno, sanote, pero que te invita a quedarse en casa. La energía del búfalo, después de un invierno tienes que salir de casa a buscar comida. Es un clima benigno como para que la gente pueda salir a buscarse las habichuelas fuera de casa. Así que, a pesar de que va a haber algún que otro terremoto por el elemento tierra que sale ahí, alguna lluvia se va a desmadrar un poquito por ese exceso de elemento metal que hay este año, aún así el frío no va a ser tan intenso y no se van a estropear tanto las cosas. Es decir, no se prevén grandes subidas y bajadas de temperatura, salvo en algún momento o lugar excepcional. ¿Y eso qué significa? Pues que básicamente por cuestiones de subidas y bajadas de temperatura no se van a estropear las cosas. Se van a estropear menos los mecanismos, las cosas mecánicas. Quizás sí que por cuestiones de electricidad en el aire se van a estropear más las partes eléctricas, eso sí. Va a haber más problemas con la electricidad, pero todo aquello que es mecánico va a funcionar bastante bien en el año del búfalo, entonces es muy fácil que todo funcione y que nada impida que este año trabajemos como bestias para primero recuperarnos del año de la rata, que siempre son iguales los años de la rata, siempre nos dejan sin dinero en el bolsillo, y sobre todo para generar un poquito de ahorro porque el búfalo es como un oasis entre el año de la rata, que es la pobreza, y el año del tigre, que es la destrucción. Así que pase lo que pase este año, tomarlo con agradecimiento, no sea que el año que viene tengáis que echar de menos al búfalo. Bien, pues seguimos con el dibujo. El OSU inicial tiene sus nueve estrellas voladoras, que las vamos a definir ahora cada una con su nombre, y las vamos a ver en el cuadrado de la derecha. El cuadrado de la derecha es la posición de las estrellas voladoras durante el 2021. A esto tenemos que añadir tres cosas más. Aparte de que las estrellas voladoras unas son buenas, otras regulares y otras son malas, y algunas medio indiferentes, hay unas poquitas energías que son, primero, la posición de Júpiter en el nordeste. El Tai Shui, o Gran Duque, se llama en Feng Shui, es el nombre que se le da a Júpiter. El rey es el Sol, el emperador es el Sol, y el Gran Duque es el hermano pequeño del emperador, el que nunca gobierna y quiere matar a su hermano, que sería Júpiter. Júpiter está ocupando la posición noreste. Por ser el planeta más grande y más venerado de los planetas no estrellas del sistema solar, los chinos le dan una cierta veneración y le dejan aislado ese punto cardinal donde Júpiter va a reinar durante 12 meses lunares. Así que se supone que esa área nordeste no se toca. No es bueno perturbarla, no es bueno hacer ruido, no es bueno poner música fuerte, celebrar fiestas o grandes reuniones, no es nada bueno discutir allí. Y como dicen siempre en el Feng Shui, no excavar, es decir, no hacer obras en esa zona. Como mucho, se pone una lucecita roja como referencia de que ahí está Júpiter, la lucecita sirve un poquito como ofrenda y también como luz de posición para que recordemos que Júpiter está allí y que cuando pasemos no es que haya que hacerle reverencias, pero por lo menos no tener faltas de educación hacia el gran planeta que cuando lo miramos de frente nos abruma. Bueno, entonces, de eso que os acabo de decir, esto último, pues viene a colación con la energía que va a haber en el suroeste, es decir, donde tenemos el número 3 del cuadrado de la derecha, que se llama Suipo. Suipo es la energía opuesta. En este caso la energía opuesta a Júpiter. El Suipo es el opuesto de un animal hacia el otro, por ejemplo, pues el Suipo del nordeste va a ser el suroeste este año y el problema es que cuando estás en el suroeste mirando al noreste, es decir, cuando estás mirando a Júpiter, Júpiter es un planeta que te abruma, te desanima, te quita las ganas de emprender nada porque te parece que no vas a conseguir superar. Mirar a Júpiter es como tener una montaña delante. Solo de verla, lo que piensas es que tienes que subirla. Eso desanima. Un truco de Feng Shui, pues para los negocios, es en tu despacho, primero no tener detrás ni una ventana ni una puerta. Tener una pared firme y en esa pared poner una foto de una montaña, un dibujo de una montaña bien alta o bien una imagen del planeta Júpiter. ¿Qué ocurre? Que tú al tener una gran masa detrás de tus espaldas vas a sentirte más resguardado, más respaldado, más sólido y firme. Y lo segundo es que la persona que está frente a ti te está viendo a ti y detrás está viendo una montaña, y así que la otra persona se siente inferior. Es una buena forma de ganar negociaciones, discusiones y de que no te falten al respeto. La otra persona se abruma ante lo que tú tienes a la espalda y eso te sirve para darte a ti sólidez. Entre una cosa y la otra consigues una ventaja que no es nada despreciable a la hora de reuniones complejas o conflictos o reuniones de negocios en las que hay que pelear. Bien, así que ya tenemos dos ubicaciones en las que si permanecemos en el nordeste donde está Júpiter, tenemos que estar tranquilitos. Es decir, en un lugar donde estar un rato para hacer cosas silenciosas. Si estamos en el suroeste, ahí donde el número 3, mejor que no estemos mirando directamente hacia el nordeste, hacia Júpiter. Por lo tanto, no nos conviene instalar el lugar de trabajo en el lado opuesto a Júpiter y mirando hacia él. Cansa mucho. Todo parece cuesta arriba, cualquier cosa que tienes que hacerte da pereza o no te sientes con fuerza ni con ánimos y muchas veces acabas desistiendo. Así que mejor no ubicarse ahí y sobre todo no ubicarse mirando a Júpiter. La tercera energía que tenemos que tener en cuenta son los tres asesinos, los Sansha, que son tres energías, son por confluencias de energías planetarias y cada año también se colocan en un punto cardinal. En este caso están en el este donde tenemos el número 4 del cuadro de la derecha, del OSU 2021. Y los tres asesinos son una energía muy fea. Provocan pues atentados contra tu persona y contra tus propiedades. Son robos, traiciones, algún que otro incendio, cosas feas siempre. Y sobre todo representan los ataques por la espalda. Es decir, la energía de los tres asesinos nos vacía el campo energético que tenemos alrededor que está hecho con energía yang del pulmón, que eso lo estudiaremos cuando veamos la parte de medicina china, la parte de taoísmo aplicado a la salud. Veremos cómo se forma la energía del pulmón, una energía muy invisible pero muy potente que hace que instintivamente los agresores se nos acerquen más o menos. Es decir, si tienes una capa poderosa del pulmón, un carterista elegirá a otro que no seas tú a la hora de robar la cartera. Tienes menos aspecto de víctima. La gente incluso te va a respetar una cierta distancia. No se te van a acercar tanto, no te van a pisar los pies o no se te van a echar encima. Cuando emites una energía potente del pulmón eres una persona sólida y estás más seguro. Estás más invulnerable a las traiciones, a los ataques por la espalda. ¿Qué pasa con la energía de los tres asesinos? Que si te viene por detrás te come esa energía del pulmón, te hace un agujero como el agujero energético del talón de Aquiles y entonces eres más susceptible a los ataques. Por lo tanto, este año no conviene tener el este, la zona este a la espalda. Te da un cierto frío en los riñones, una cierta inseguridad, te da a veces la necesidad de ponerte algo, una chaqueta por encima porque la parte entre los homóplatos se te enfría y a lo mejor no lo notas en un momento, pero si estás muchas horas sí que puedes acabar con el cuello encogido, con la sensación de que tienes alguien detrás y con los riñones también contraídos, como temiendo un ataque por la espalda. Eso se, hay una fórmula para paliar la energía de los tres asesinos que consiste en ir al río, esto es muy clásico, ir a un río, coger la piedra más grande que puedas acarrear en brazos y llevarla en este caso a la zona este de la casa y en la pared este dejarla en el suelo pegado a la pared y así dos veces más, una por cada uno de los tres asesinos. Este ritual, hecho claro, se hace con mucha conciencia, te cuesta un gran esfuerzo y es un acto de psicomagia, en realidad lo que estás haciendo es ponerle una piedra en el pie y a cada uno de los vecinos inmovilizándolos así. Ahora está complicado ir al río y encontrar tres pedruscos bien gordos y además a lo mejor nuestra espalda ya no da para tanto así que yo simbólicamente coloco tres turmas, tres piedras negras o tres piedras que sean de tipo negro volcánico que absorben energías negativas, eso sí que me sirve a mí como como cura visual para sobre todo para recordar que están los tres asesinos y bueno luego siempre hay dispositivos de Feng Shui que se pueden poner en la zona. Aún así mejor no darle la espalda es una energía muy fea y a la larga si haces el balance del año si te has pasado el año estudiando con el este a la espalda notarás que la gente te ha hecho unas cuantas barrabasadas a lo largo de este ciclo. Bien estas son las energías extra son energías aparte de las de las nueve estrellas voladoras hay que tenerlas en cuenta sobre todo porque son la base y ahora sí que vamos a ver el cuadro donde están los nueve puntos cardinales con sus características esto lo pasaré luego para que lo tengáis son nueve puntos cardinales cada uno va a corresponder a una estrella y arriba pues en cada uno de los cuadros os he puesto el punto cardinal y el elemento que le corresponde según el cuadrado lo su original y debajo la estrella con su nombre y su color es decir el número y el color y qué es lo que trae y también el elemento que lleva esa estrella de esta manera vemos los choques entre un elemento y el otro bueno en la tabla de los cinco elementos que la hemos visto ya bastantes veces es como el juego de tierra papel piedra papel tijera en el cual cada uno de los cinco elementos alimenta al que tiene después y cada uno de ellos le quita energía al elemento que está en los puestos más adelante de esta manera se crea un entramado un entretejido que a nivel climático sirve para que la vida se mantenga en la tierra estable que haya unas estaciones sin grandes transiciones que no pasemos de un frío extremo a un calor extremo y de esta manera los seres vivos puedan durar miles o millones de años sin perecer así que esta relación entre los cinco elementos aunque no os la sepáis vosotros de memoria pero como ya me la sé yo ya vamos bien esta relación es la que vamos a utilizar para hacer una pequeña cura de Feng Shui de cada uno de los puntos cardinales así que si nadie ha levantado la mano para preguntar nada sigo vamos a empezar por el norte elemento agua que era el territorio de nuestra amiga del año pasado la rata la zona norte es el territorio de nuestra carrera profesional en principio en una casa bien aspectada según el Feng Shui la puerta de entrada a la casa está en el norte muchas casas grandes de campo también están funcionando así tienen la la puerta de entrada en el norte básicamente porque en el norte es donde hace más frío y ahí no conviene tener habitaciones conviene tener algo un lugar en el que no haya que permanecer mucho rato así que por lógica dejamos el norte como puerta de entrada cuando eso es así el Feng Shui es mucho más fácil de hacer y es todo perfecto hoy día es difícil encontrarte que todas las casas estén orientadas y sobre todo con la puerta orientada al norte así que nos apañamos hacemos nuestros cambios bien en la zona norte agua representa un poco la carrera profesional porque es el lugar donde entran las visitas donde entran los clientes las personas que van a tener traer dinero a la casa entonces a veces va bien poner el gato este que mueve el brazo el gato ese japonés que tienen en las tiendas de los chinos porque genera movimiento porque está en el vestíbulo está como recibiendo las visitas el movimiento genera más movimiento evita que se estanque la energía y evita que la gente se quede inmóvil en el vestíbulo que luego fluyan pues hacia hacia el lado derecho que sería el noroeste la zona la zona metal la zona de los negocios y los amigos influyentes o fluyan hacia el lado izquierdo que es una zona más nordeste de recogimiento zona de para estudiar o para estar en familia para estar tranquilito entonces el vestíbulo que tenga esa energía de movimiento para que fluya hacia el lado que convenga bien pues en la zona norte que es de elemento agua de donde viene el frío y que representa nuestra carrera profesional está la estrella dos negra una estrella muy fea empezamos por la más fea que en el año de la rata estuvo en la zona sur o sea que es la que ha estado afectando Andalucía y hasta que se acabe el año de la rata es una estrella de tierra y representa presenta la putrefacción del agua estancada que hay encima de la tierra básicamente es decir la estrella dos negra trae enfermedades infecciosas es el tipo de energía de un lugar que se ha inundado y que después de la inundación vienen las enfermedades bacterianas ese agua estancada pues eso en Haití cuando había los grandes movimientos sísmicos y se quedaba el agua estancada allí empezaban a haber grandes epidemias en principio la dos negra representa la putrefacción puede ser de nuestro organismo enfermedades en las que degeneran nuestras células mueren células nuestras y también a nivel vital trae separaciones es decir pues una relación que se muere una familia que no se lleva bien una pareja cuya cuya energía ya no tiene ninguna afinidad y la relación se va muriendo entonces antes de morir pues viene esa enfermedad putrefacción que sientes que algo ya no está funcionando que se está estropeando que se está enfermando bueno pues con esa cosa tan bonita que os acabo de decir más vale que no paséis mucho tiempo en el norte ya bastante faena me va a dar explicarle a la gente del norte de España que no les conviene permanecer mucho allí sobre todo este año que no se puede viajar pero se lo tendré que decir con las mejores palabras que pueda la zona norte ya no estuvo bien aspectada el año pasado sigue la racha espero que el año que viene ya las energías feas se vayan a otro sitio y mis amigos de Navarra y Euskadi más o menos pues empiecen a estar un poquito bien de momento la zona norte es como para no hacer grandes cosas os recuerdo que este cuadrado se puede superponer al plano de vuestra casa al plano de vuestra habitación siempre con la brújula delimitando donde está el norte y donde está el norte pues ponéis el cuadro de abajo central inferior y así se superpone a toda la casa puede ser una habitación la casa entera puede ser el plano de vuestra ciudad de vuestro país de vuestra empresa y exactamente las curas van a ser las mismas bueno pues en el norte vamos a tener la 2 negra este año lo que tenemos que armonizar son los dos elementos que sería la zona norte es elemento agua y la zona 2 negro es elemento tierra como la tierra controla o limita al agua es decir que no se llevan bien lo que vamos a hacer es armonizarlas pues con con el elemento metal básicamente que es que es el que va después de la tierra y antes del agua el elemento metal sería el intermedio y por lo tanto haría como de mediador entre los dos elementos para que se lleven bien los elementos están puestos en un orden determinado para que cada uno de ellos pues alimente al siguiente así que el elemento de medio en este caso el elemento metal sería como el conciliador de ambas energías de dos energías que no se llevan bien vale ¿qué sería elemento metal? atención porque nos van a salir bastantes curas de elemento metal este año primero todo aquello que sea metalizado puede ser el dorado también pero mejor los plateados los colores grises sobre todo si son grises metalizados todo aquello que tenga forma de círculo todo aquello que sea circular a lo mejor pues un reloj circular que haga tic tac la música sobre todo la música es lo que más mueve el elemento metal y los objetos metálicos en general que se vea que son metálicos que no estén pintados de otros colores la zona norte se aspecta normalmente poniéndole color negro o azul oscuro ese sería el color ideal para que tenga siempre una zona norte elementos de agua pues alguna algún móvil acuático por ejemplo de estos que que tiene una bomba que hace circular el agua y sobre todo muchas cosas muchos elementos que sea estén hechos de agua o que recuerden al agua que sean del color azul oscuro o incluso del color negro ese sería el color base que deberíamos tener siempre en el norte sea así o no este año le vamos a añadir elemento metal y lo que podemos hacer es poner música poner un carrillón o cualquier cosa que esté haciendo música en esa zona unas campanas de tubos de metal por ejemplo estaría bastante bien sobre todo si le va dando el aire y va sonando de vez en cuando y en principio con eso vamos a evitar que la zona norte sea catastrófica aún así es como para no permanecer demasiado tiempo en el norte porque nos acabarían doliendo los riñones es decir nos fallarían los riñones empezaríamos con dolor lumbar alguna otitis por ejemplo nos afectaría mucho a todo lo que pertenece al territorio del riñón que son los riñones las articulaciones sobre todo las rodillas la columna vertebral en general y los oídos cualquier síntoma de ese tipo más vale que si estamos en el norte nos vayamos a otro sitio a pasar el rato bien el norte lo tenemos listo entonces simplemente nos largamos y nos vamos a por el nordeste que ahora veremos en cuántos sitios se puede estar bien en casa todo sea que nos ocurra como en el año del dragón 2012 que lo que había que hacer era salir fuera de casa porque no se estaba bien en ningún sitio bien vamos a ver nordeste que es elemento tierra la zona de la sabiduría de la cultura del adquirir conocimientos es una zona más tranquilita donde uno estudia lee o se forma o se prepara para ser productivo para entrar en la zona este que es la zona de la reproducción y de la producción de la creatividad así que en el nordeste el problema que tenemos es que está el gran duque así que si queremos estar un poquito estudiando en silencio en esa zona bien no pongamos música máquina ni bacalao los que sean de mi época y sobre todo no perturbar no montar grandes reuniones en la zona el júpiter no quiere que se le moleste le gusta que se le venere un poco pero que no que no estéis allí así que se deja se deja esa zona ya para el gran duque y permanecemos el menor tiempo posible o utilizamos esa zona para estar tranquilos para descansar o para para leer tranquilamente bien en esta zona nos vamos a encontrar la estrella nueve morada una estrella que no no cuadra nada con lo que os he dicho de paz y tranquilidad en la zona la nueve morada es una estrella buena y mala a la vez es tiene una energía fuego es un amplificador es un potenciador de todo aquello que os ocurra por ejemplo te vas al casino y tienes un golpe de buena suerte te llevas pues un montón de dinero sales del casino y te roban eso es la influencia de una nueve morada te da y te quita a la misma velocidad puedes ganar algo muy rápido y si es así cuídalo mucho es decir ten mucho cuidado porque lo podrías perder en cuestión de minutos cuando tienes una racha de buena suerte ante la nueve morada es espectacular y cuando tienes una racha de mala suerte es memorable también con lo cual se le atribuye la producción de accidentes a la estrella nueve morada de vez en cuando te caen éxitos arrolladores y de vez en cuando caídas estrepitosas así que es una razón más como para no hacer grandes cosas mantener el perfil bajo ante júpiter solo falta que activemos la nueva morada para que se monte el gran sirio en la zona nordeste y no nos conviene sobre todo porque es la energía del año el nordeste va a ser el protagonista prácticamente el viento va a venir desde el nordeste durante todo el año así que desde allí nos va a venir el olor el olor de la naturaleza nos va a venir las noticias de otros lugares nos van a entrar por el nordeste así que es una zona que la tenemos que tener cuidado bien seguimos ahora ascendemos nos vamos hacia la zona este que es elemento madera aquí tenemos una buena de las estrellas que no son blancas prácticamente la buena es la 4 verde una energía de creatividad y en la zona este es la energía vital de las personas y la energía vital de la familia sobre todo la zona este que representa el crecimiento pues la energía que tiene una semilla por ejemplo cuando está a punto de hacer eclosión todo eso es la energía que viene del este que representa el elemento madera esa energía nos da sensación de juventud de vitalidad de que tienes fuerzas para todo y además las tienes bien en esta zona hemos dicho que están los tres asesinos así que no conviene estar de espaldas al este no conviene tener el este a la espalda por otra parte tenemos a la estrella 4 verde una estrella de madera está bien ubicada porque porque está en una zona madera también que ocurría con eso pues que la creatividad que es la cualidad positiva del elemento madera la tendremos multiplicada por 2 la agresividad que es la vertiente negativa del elemento madera la tendremos también multiplicada por 2 la migraña si la tenemos la tenemos el doble también es una una estrella que ya da crecimiento en sí mismo que te hace crecer te hace aprender cuando estudias te aporta sabiduría te hace comenzar cosas comenzar romances comenzar relaciones cualquier cosa un trabajo nuevo unos nuevos estudios conocer personas nuevas así que va a generar eso la única cosa es que si permanecemos mucho en la zona este que no estemos con la espalda al este que puede ser un lugar bueno para tener tormentas de idea para cuando quieres tomar una decisión cuando tienes que arrancar algo iniciar un proyecto iniciar cualquier cosa podéis utilizar la energía de esta estrella podéis paliar un poco la energía de los tres asesinos poniendo pues tres piedras sobre todo si son tres piedras negras con energía de absorber negatividades las tres juntitas en la pared de la zona este en el suelo pegado a la pared y en principio un poquito de metal se podría poner igual que en la zona norte un poquito de música un poquito de cosas metálicas de cosas circulares o de cosas de color gris o metalizado si la zona se pone fea si percibís que en esa zona pues se está generando más agresividad hay más conflictos o si os empiezan a caer las cosas o a romperse cosas o a haceros daño daros golpecitos y pequeñas heridas le podéis poner una cura de sal se se coge un jarrón los jarrones chinos básicamente sirven para eso sirven para almacenar el chisar o el aliento maligno que hay en determinadas zonas de la casa entonces luego pues se pueden limpiar con agua se les pueden poner curas de agua al jarrón o curas de sal en este caso pues se le pone un jarrón cualquiera que tengáis se le pone una buena cantidad de sal como una tercera parte una cuarta parte de sal y lo dejáis allí de vez en cuando le echáis un vistazo y si en algún momento la sal ha trepado y ha rebosado fuera de del jarrón es que hay energías negativas así que se lleva el jarrón a lavar se le saca toda esa sal se seca y se le pone más sal otra vez podría ser que este año la cura de sal la tengáis que tener continuamente todo el año no cuesta nada tenerla y bueno de vez en cuando pues una vez a la semana o cada dos semanas le echáis un vistazo a ver si la sal se ha trepado y se ha rebosado algunas veces se rebosa y llega hasta el suelo cuando hay hay energías electromagnéticas un poco feas se nota enseguida muy muy visible así que bueno con eso tenemos cubierta la zona y podemos utilizarla un poquito por lo menos para estimular la creatividad para iniciar proyectos bien nos vamos a la zona sureste madera la zona de la prosperidad cuando nos van bien las cosas y nos vamos de viaje pero ya no por trabajo sino por gusto es decir cuando nos podemos nos sobra dinero como para pegarnos un placer y pegarnos un viaje es una zona agradable la zona sureste es una energía más fresquita que la del sur pero cálida entonces son sitios donde se está muy bien en los lugares sureste este año lo que tenemos es una estrella bastante fea que es la estrella 5 amarilla es una energía de tierra energía que viene desde el centro de la tierra la estrella 5 amarillo anterior vemos que en el centro que su lugar original era el centro del cuadrado los su esa energía no representa ningún punto cardinal sino la energía que viene desde el centro de la tierra hasta ti como la tierra es redonda estés donde estés en nuestro planeta la energía del centro de la tierra va a venir directamente hacia tus pies se considera que el centro de una casa el centro de una habitación es tan mal aspectado por esa energía es una energía que te consume te agota energéticamente te va dejando pálido y sin vida y si permaneces mucho tiempo es como si te hubieran sacado sangre así que trae enfermedades por debilidad y trae desgracias pues por un poco de pérdida de esa capa vital que os decía antes de ese campo energético que nos evita a los agresores así que nos vuelve enfermizos y víctimas por lo tanto este año la zona sureste es como para tener mucho cuidado en ella no dejar que se estanque el agua allí que se pudra nada si hay flores pues que sean muy frescas por la zona sureste las zonas madera siempre va bien tener cosas de madera es decir flores plantas pero que sean muy frescas no dejemos que se estropeen allí en principio hay una cosa que va bastante bien para este tipo de malas energías y es dejar una calabaza nosotros en casa lo hacemos tenemos algún que otro rincón mal aspectado de la casa que la calabaza está siempre puesta allí hasta que ya se pone feísima y la tiramos a la basura de vez en cuando en casa nos gusta tener curas con vegetales que una fruta que una hortaliza esté absorbiendo la energía negativa y cuando ya vemos que se estropea la desechamos entonces este año es un buen sitio el rincón sureste para tener una de esas pequeñas calabazas que se ponen de pie y que se vaya llevando toda la energía estancada de la de la 5 amarilla este año esta zona más vale no activarla hay curas de activación pues para el sureste no para para potenciar la madera pues eso poner más flores poner más energía de tipo madera poner cosas de agua para que active a la madera para que la alimente pero este año es mejor no activarla por la presencia de la 5 amarilla que está bastante fea y hay varias curas pero yo haría lo de la calabaza simplemente la dejas allí así no tienes que poner demasiadas cosas así te recuerda que más vale no mover nada en esa zona y mantener la zona limpia como como si la quisierais tener desinfectada la 5 amarilla es una una estrella un poco infecciosa también o sea no es que te infecte pero si te debilita y te baja las defensas entonces procurar tener la zona un poquito aséptica la zona sureste que no que no sea un trastero que no se ensucie y que no haya porquería que no haya suciedad ni cosas estancadas allí y sobre todo que no haya aguas estancadas bien a ver si encontramos una zona decente mira el sur vaya hombre el año pasado sin intentar asustar a nadie les puse muy feo a la gente del sur podían tener un año bastante malo el año de la rata por eso porque estaba la 2 negra había unas energías muy feas de repente a partir del 4 de febrero de 2021 las estrellas voladoras cambian de posición y el sur va a ser bendecido por la estrella 1 blanco las estrellas blancas son buenas son bonitas no tienen otra faz o sea no tienen su parte negativa son estrellas buenas porque si bien intencionadas y bueno el sur es la zona de la buena imagen de una persona en el sur es donde se pone es donde se ve todo en el sur es donde está el sol es donde si quieres poner tus diplomas tus títulos tus títulos nobiliarios o todo aquello que sean trofeos o algo que hayas conseguido lo pones en el sur si quieres poner tu foto empresarial pues porque eres la persona que lidera una empresa la pones ahí en el sur bien alta y para enaltecer el sur se pone pues un gallo con la cresta roja el fénix ponen mucho los chinos como representación del fuego purificador y renacedor cosas de color rojo cosas triangulares que también indican ascenso indican fuego el triángulo apuntando hacia arriba es el fuego la representación y los colores naranjas también y todo aquello que es de sensación de calidez y de ascensión el fuego asciende entonces todo eso lo que hace es iluminar tu prestigio y por lo tanto si tienes mal aspectado a la zona del sur es como que tu mala fama aumenta que eso es lo que era el peligro que teníamos el año pasado en la zona sur pues a la fama de la gente podéis estar en el geográfico de donde estáis incluso si os Jordi perdona que si es que estas últimas dos frases que has dicho se han ido no te hemos escuchado bien las dos últimas frases vale vale bueno si mira en el en el sur sobre todo es la zona del prestigio de la buena fama de de una persona y de los habitantes de la casa pero sobre todo el patriarca o matriarca de la cosa la persona que aporta la prosperidad entonces este año este año sí que se puede se puede activar está la estrella una blanca que trae buena salud y trae prosperidad económica entonces quizá podemos estar todo el año en la zona sur podemos desplazarnos al sur podemos si por ejemplo en el sur tenemos una salita de estar podemos mover los sofás para estar en lo más sur de la casa para que estemos bastante tiempo allí nos beneficios de de un saneamiento de nuestro prestigio de nuestra imagen pública y quizá pues podemos darle un poquito de elemento metal también para mover el agua de la estrella uno blanca y entonces también esta vez por este año en la zona sur le iría bien también los metalizados la música o cosas que que suenen campanillas los colores grises como decíamos y las formas circulares este año vamos a tener una casa muy elemento metal que además este búfalo contiene metal como hemos visto antes y además este año es el año del búfalo de metal yin o sea tiene doble metal eso significa básicamente doble lluvia entonces va a haber una cierta energía de no es otoño es primaveral pero con bastante lluvia entonces a veces el cielo va a estar oscuro no va a ser un año a lo mejor caracterizado por muchísima luz muchísimo sol y esa energía nos toca activarla y reflejarla en casa esa energía un poco gris metalizada y no le va a sentar bien a la zona sur bien en principio tal como está la cosa con estas dos estrellas ya tenemos bastante este año no hace falta activarla demasiado con los colores rojos incluso más vale no encender fuego y no activar demasiadas cosas eléctricas en el sur porque en las zonas fuego suele haber cortocircuitos suele haber chispazos eléctricos que puedan provocar incendios entonces vamos a potenciar el agua para que tenga el fuego un poquito controlado y con eso iremos bien es una zona donde podemos cultivar nuestra buena imagen podemos hablar en público desde desde una posición sur podemos hacer negocios podemos recibir invitados importantes o podemos ponernos el ordenador para para que para que con la espalda en el sur proyectemos nuestra imagen pública pues hacer vídeos o lo que estamos haciendo ahora casi casi tengo la espalda en el sur casi voy bien solo tengo que orientarla un poquito más bien el sur bien menos mal que hemos encontrado un sitio decente y ahora nos vamos al suroeste energía tierra es el territorio de donde tener el hecho matrimonial si se puede dentro de nuestra casa es la zona que potencia el amor la pareja el matrimonio o el emparejamiento el hecho de conseguir pareja es la zona donde si quieres tener pareja o mantenerla se ponen dos patos mandarines de madera que en algunas tiendas del chino los tienen se ponen como representación de la fidelidad para toda la vida parece ser que son animales tremendamente inseparables y por eso pues es la única imagen de seres vivos que se ponen un dormitorio los patos mandarines y bueno es un símbolo de amor para toda la vida bueno pues en la zona del amor de la pareja y de cuánto nos queremos está la tres jade que es la estrella de las peleas con lo cual no os digo más ya podéis hacer las deducciones por vosotros mismos además está la energía suipo que os he puesto aquí que es la energía opuesta a Júpiter opuesta al nordeste que os explicaba antes así que el suroeste se convierte en una zona donde cualquier conversación puede acabar en bronca se generan malentendidos porque la tendencia bajo la energía de la tres jade es no escuchar no escuchar al otro cuando una persona está activada del hígado demasiado activada del hígado tiende a hablar con impaciencia con irritabilidad y entonces no escuchas al otro tienes demasiada prisa por decir lo tuyo te exaltas y por lo tanto no puedes frenar y por tanto tampoco puedes parar para escuchar al otro con lo cual lo que tú dices le va a sentar mal a la otra persona nos vamos a entender mal nos vamos a malentender y entonces cuando vienen los problemas los conflictos las disputas e incluso es zona que genera pleitos legales o sea gente que van a juicio simplemente por un cabreo ¿sabes? a veces que cosas que las podías haber solucionado y metes una denuncia solamente porque te has enfadado mucho eso es lo que pone la estrella 3 Jade así que vamos a no no ponernos a discutir en el suroeste como mucho a dormir tampoco es bueno darle la espalda a la energía del suroeste así que no debemos estar con el suroeste a nuestras espaldas así que bueno mantener la zona limpia libre en todas estas zonas malas expectadas no hacemos obras este año procuramos arreglar lo mínimo lo indispensable y como mucho se puede potenciar el elemento metal otra vez para que corte la madera de la estrella 3 Jade el metal corta la madera lo único que esta vez va a ser música suave es decir música new wave música de relajación música ambiente que dé tranquilidad que te quite las ganas de discutir por ejemplo pues algunas músicas de mantras que te van dejando la mente plana y entonces casi casi dejas de pensar ante los mantras y eso impide que vayas generando ideas aceleradamente y te pongas a discutir bien pues esta zona sí bastante fea este año entre el suipo y la 3 Jade ya como para que no estar mucho rato así que nos vamos al oeste a ver qué tal se está y por fin otra estrella blanca el oeste es la zona metal el metal es el oro el metal representa los metales que están bajo la tierra y que nos aportan riqueza es decir la humanidad básicamente ha prosperado a base de la madera que es con la que ha construido cosas y a base del metal que es con la que ha fabricado herramientas para cortar la madera eso el signo del mono que es el el rey de de la zona oeste el rey del del elemento metal pues se se le atribuye la invención del hacha con la cual cortó la madera con la cual construyeron una balsa y el mono el gallo y el perro cruzaron el las aguas para llegar al palacio del emperador así que la zona oeste nos habla de es una zona de ocaso de otoño de atardecer de vejez pero por la misma razón de cosecha la energía de otoño es energía de cosecha el elemento metal la energía del oeste nos da los frutos de lo que sembramos en el lado opuesto en la zona este cuando era primavera así que sobre todo lo que cosechamos hoy día es metal es dinero son monedas es la zona de la fortuna y también es la zona de los hijos los hijos cuando ya son productivos los hijos a los que les dejamos encargados de nuestros negocios los hijos que nos van a sustituir bien pues en esta zona tan interesante que representa nuestro futuro está la ocho blanca una estrella de tierra también de las benignas que va a la par con la zona oeste porque nos da éxito profesional entonces para como un poco de ofrenda al elemento tierra de la estrella 8 pues bueno lo primero vamos a mantener la zona limpia y ordenada porque es la zona donde vamos a tener la hucha del dinero la hucha de los ahorros o para los viajes se puede poner un poco de elemento tierra para potenciar ¿qué es elemento tierra? pues bueno los colores amarillos incluso dorados un dorado estaría bien porque sería tierra y sería metal sería metalizado todo aquello que es forma cuadrada representa la tierra o sea la tierra serían los cuatro puntos cardinales el cuadrado nos representa el elemento tierra y todo aquello que proceda de tierra que es el vidrio el cristal la cerámica cualquier tipo de cerámica o de barro cocido incluso una maceta con tierra es decir una maceta hecha de cerámica de barro con tierra incluso a veces se le ponían debajo la maceta con tierra tres moneditas con la cara hacia arriba en el fondo de la maceta para cultivar dinero para tener esa sensación de que hemos plantado dinero y va a crecer este año dirigirnos hacia el oeste igual que dirigirnos hacia el sur este año nos iba a dar prestigio como decíamos este año dirigirnos hacia el oeste nos va a dar éxito en la profesión ganar dinero o sea viajar hacia el oeste trabajar mirando hacia el oeste ponerlos el ordenador en una posición en la que veamos la zona oeste sin tener a los tres asesinos del este a la espalda sin tener la espalda en el este se va a estar bien en esa zona simplemente permanecer en la zona oeste o viajar al oeste a buscarnos la vida o sea viajes ya no de placer como son los del sureste sino viajes profesionales abrir nuevos horizontes económicos bien ya nos quedan poquitos tenemos el noroeste es una energía también de elemento metal es el territorio del año del perro y del cerdo es decir el cerdo es el principio del invierno el noroeste representa el primer mes del invierno en esta zona recordamos que decíamos antes que si entramos por el norte que es el cuadrado de abajo sería la puerta de entrada si vamos hacia la derecha vamos hacia la zona de los negocios es decir es donde reúnes a las personas que te van a hacer subir profesionalmente las personas que son influyentes y necesitas que te den su apoyo los nuevos socios los accionistas todos aquellos que te vayan a hacer subir profesionalmente los ubicas hacia el noroeste hacer una reunión de ese tipo en esa zona en la zona del noroeste es bueno es adecuado al Feng Shui tened en cuenta que el Feng Shui es la disposición de los puntos cardinales alrededor nuestro y cuando tú estás dentro de una casa pues no sabes dónde está el norte dónde está el sur así que simulas el norte con colores con colores oscuros azules y negros simulas el sur con colores rojos y naranjas simulas la naturaleza del este pues con colores verdes y con cosas de madera y simulas la zona oeste con cosas metalizadas entonces con eso nos vamos creando una sensación de saber dónde estamos entonces la zona noroeste es zona de dinero pero zona de reunión gente que entra en casa que están al lado de la puerta de entrada y que entran a mover negocios bueno pues este año en la zona noroeste tenemos la siete roja una estrella fea sobre todo y provoca pérdidas es decir la estrella siete roja te hace perder cosas así como como los tres asesinos te hacen perder energía la siete roja te hace perder propiedades entonces ¿qué pierdes? puedes perder tu dinero pues que que te lo roben que te lo quiten que te estacen puedes perder objetos o en seres de tu casa porque se inundan porque se incendien más bien que se incendien porque la siete roja pues tiende más a quemar cosas pero también como es una estrella de metal también puede ocurrir que se os inunde la zona puedes perder la libertad es decir que te metan en la cárcel puedes perder a tus seres queridos porque se marchen porque que se tengan que ir temporalmente por ejemplo tienes la sensación de que te están quitando cosas bajo la siete roja entonces este año pues mucho cuidadito con la zona noroeste no se hacen obras no se hacen demás escándalos no se hacen demasiadas reuniones lo único que podemos podemos paliar un poquito los conflictos que tiene el metal en esta zona poniendo elemento agua poniendo un poquito de elemento agua en la zona colores azules pues eso los móviles de agua un jarrón con agua sería una cura de agua como la cura de sal pero con agua se pone un jarroncito y agua fresca no de fría sino de reciente evitar que se que se pueda ese agua con lo cual un agua que la cambias a menudo esto lo haréis si si vais a tener que operar mucho en la zona noroeste si es una zona muy de paso en la que tenéis mucha actividad y no queda más remedio entonces se busca un rinconcito en el rinconcito más noroeste se pone una cura de agua para que active la bueno para que modere la zona y aún así pues evitamos discutir allí porque la siete roja es violenta es decir pone violenta a la gente así como otras estrellas te hacen discutir te provocan agresividad verbal esta estrella tiene muy mala uva y realmente provoca violencia así que nos evitamos la zona en la medida de lo posible bien pues tenemos ocho puntos cardinales nos queda una nos queda la zona centro que como os decía antes es un lugar donde no conviene permanecer en el centro no es bueno quedarse pues por eso porque te quita la energía a veces pues lo digo en alguna charla cuando hay hay varias sillas ¿no? y cuando les digo a los que están en el centro de la sala que en esa zona si permanecen mucho rato se les va la energía pues como que tienden a apartarse del centro ¿no? a correr la silla para desplazarse pero si es así es muy fácil normalmente en el centro de una habitación está la lámpara pues debajo de la lámpara que no pongáis nada si puede ser que la mesa del comedor por ejemplo esté hacia un lado y no justo en el centro de la habitación no es bueno que la cama de matrimonio está justo en el centro de la habitación te quita energía y bueno te puede afectar a los riñones porque son muchas horas en esa zona entonces este año aún así la zona centro está bien aspectada con la estrella 6 blanco metal en principio pues la la zona centro de España por ejemplo que ha estado bastante feo tenía bastantes malos aspectos y mucho conflicto en toda la zona centro del país es muy probable que haya mucha más tranquilidad ahora durante todo el año del búfalo la estrella 6 blanca pues como todas las estrellas blancas da riqueza da prosperidad normalmente te enaltece el buen nombre con lo cual pues provoca respeto por parte de los demás y también suele suele generar viajes tanto viajes de placer como viajes profesionales porque mueve dinero es una estrella de metal el metal es dinero y es una estrella benigna con lo cual el dinero viene de una forma agradable que no te cuesta grandísimos esfuerzos está muy bien para un año como el de búfalo que nos vamos a tener que ganar el pan este año con sudor por último la estrella bueno la estrella centro que es la energía que viene del centro de la tierra no solo afecta al centro de cada lugar sino también a los subterráneos es decir la energía centro es decir la energía que te quita las fuerzas está en el metro en todos los subterráneos en las alcantarillas en todos esos locales que están en un sótano no son lugares como para estar demasiadas horas si alguien se ha montado pues una peluquería o una tienda o un centro de estética o un bar en un sótano de vez en cuando tiene que salir a la superficie a recargarse de energías porque todo aquello que es subterráneo se considera energía centro y básicamente lo que hace es debilitarte energéticamente hasta que al final caes enfermo por falta de actividad sanguínea por falta de defensa ¿vale? bien como la zona centro está bien aspectada puedes ir allí a ganar dinero es decir puedes ir a la zona centro pues a ganar un partido de fútbol o a hacer negocios o o a abrir nuevos horizontes nuevos mercados es una buena zona para hacer relaciones comerciales y para ir a buscar dinero no fácil pero sí poco costoso dinero ganado pues de una manera agradable ¿no? pues que haces un trabajo te gusta el trabajo que haces y encima te lo pagan bien y sin problemas y no te pagan tarde ni mal ¿vale? entonces aún así pues estaremos en la zona centro el tiempo justo para no tener pues los males del elemento tierra que son en el físico pues problema de bazo páncreas estómago problemas digestivos problemas de gestión de los azúcares y problemas linfáticos que sería el ámbito de estos órganos a nivel a nivel de coco pues la el elemento tierra representa las obsesiones lo repetitivo y todo aquello que que nos mete en en estados obsesivos en bucles mentales así que el elemento tierra es como que uno le va dando vueltas a la cabeza hasta que se debilita y se agota evitamos eso por lo tanto que nuestro paso por la zona centro sea breve y productivo y eso sí la zona centro de una casa por ejemplo según si es posible pues se puede dejar una maceta vacía en la zona centro una maceta hecha de tierra de barro de cerámica como posicionamiento para intentar no permanecer en esa zona no es que no se pueda pasar es que no se debe permanecer no se debe estar demasiado rato ahí también se pueden poner las tres monedas en el fondo de la maceta como para que que genere algo para que la tierra produzca con el yang o con la cara hacia arriba y simplemente la dejamos tranquila dejamos tranquila la zona centro ya la tenemos posicionada ya sabemos donde está ya tenemos el recordatorio de que ahí no se debe estar demasiado rato y simplemente fluimos pero sí que este año vamos a estar ratitos muy bien y le vamos a sacar sustancia a la zona centro bien pues ya tenemos todos los puntos cardinales pero voy a minimizar cosas a ver si nos veo bueno de momento me veo a mí no sé si tenéis alguna pregunta alguna cuestión yo de todas maneras os pasaré esta tabla que pertenece a a la charla del año nuevo chino la la estoy terminando ya me queda ahí ahí tenemos a Diana en persona bien y tenemos los nueve puntos cardinales con todos sus aspectos favorables y desfavorables en principio con esto mirándotelo tranquilamente ya tienes para hacerte un una buena casa un buen hogar una disposición del hogar que durará hasta creo que es el 4 de febrero de 2022 donde el año del tigre y el mes del tigre nos recibirán para cambiar el mundo entonces este año es bueno crear estabilidad en casa es bueno que en vuestra casa os sintáis sólidos fuertes y productivos que realmente podéis generar pues dinero ahorro porque es un año de doble metal eso son dobles fuentes de dinero es un año del búfalo que quiere decir que el dinero se gana trabajando trabajando muchas horas no necesariamente duro pero sí muchas horas por lo tanto no es un año en el que vayamos a ir mucho a la peluquería que estamos hablando de peinarnos o no peinarnos pues Diana decía que estaba con los pelos revueltos yo porque no me veis de cintura para abajo pero estoy con chándal en honor al búfalo porque el búfalo va con chándal es decir no no se pone un traje de Armani porque siempre está trabajando y ensuciándose las manos o poniéndose de rodillas en el suelo así que este año nos vamos a ensuciar las manos vamos a ganar suficiente dinero como para ahorrar un poquito por si en el año del tigre tenemos que coger esos ahorros y largarnos a la Patagonia o comprarnos una escopeta para ir a cazar o a defendernos así que es un año para aprovecharlo te construyes un buen feng shui de la casa la conviertes en un fortín de bendiciones te la rodeas de buenos aspectos y para los malos aspectos y así este año solamente te vas a tener que poner la energía en trabajar en realizar producción luego vienen años primaverales en los que van a fructificar cosas pero claro esas cosas todavía no sabemos cuáles son no sabemos si nos van a gustar las cosas que se van a producir en los siguientes años esa energía primavera es creatividad y es agresividad cualquiera de las dos cosas perdón los frutos que recojamos dependerán de la intención que hayamos puesto de qué dirección del trabajo previo claro ahora recogemos frutos de años anteriores a la vez como ya estamos en el nordeste o sea ya estamos en zona primaveral en zona madera estamos abandonando la zona invierno empezamos a sembrar también y el año que viene es año productivo es energía primavera es energía madera y el año siguiente que será el conejo también así que van a ser años intensos se van a va a haber cambios y por lo tanto no sería malo que nos pillara con la casa arreglada que no tengamos obras pendientes para el 2022 que tengamos un poquito de dinero o en el banco o en el ordenador en forma de bitcoins o de lo que sea o en oro por lo que pudiera ser siempre va bien tener unos ahorrillos siempre va bien luego siempre sale el motivo por el cual los tenías en el banco no por favor en el banco es muy peligroso cada vez es más peligroso a no ser que tú seas el dueño del banco bueno entonces cada uno que encuentre su calcetín donde donde el dinero esté a salvo y a la vez sea productivo porque tampoco vais a ganar millones este año no os subáis por las paredes porque el búfalo es modesto entre todo y cuando no es modesto viene alguien y se le sube encima de la cabeza como hizo la rata en la carrera de los 12 animales y le recuerda que no es el primero que es el segundo pero el premio a la constancia al esfuerzo a la capacidad de trabajo a esa energía tan vibrante que tiene el búfalo siempre se traduce en un poquito de metal que es dinero entonces ese es como el premio dinero y luego pues una casa una casa donde él vuelva a descansar y esté a gusto al búfalo pues a lo mejor le gusta luego pues tener una casita con jardín por ejemplo para olvidarse del trabajo del despacho del trabajo duro y rodearse de plantas de naturaleza y un poquito de familia que no sea ruidosa familia que no haga demasiado escándalo entonces ese es el un poco el premio del búfalo y para eso pues tienes que tener no millones guardados pero sí no tener deudas ni cosas que cuando llegues a casa te hagan pensar que debes dinero que tienes que ganar más dinero a ritmo de búfalo tienes lo necesario para vivir y un poquito más entonces los griegos latinos bueno iba a decir venezolanos que también son latinos los griegos hispanos y venezolanos y colombianos bueno los colombianos no tanto pero bueno básicamente estos no van a estar con su familia este año bueno estas familias no tienen esa cualidad que de no ser ruidosa si si bueno esos griegos y venezolanos bueno pero para 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 un un hispano americano pues el nivel de ruido soportable a lo mejor es mayor que para el de un vasco por ejemplo es decir lo que es ruidoso para uno pues es silencioso para el otro entonces la cuestión es que el búfalo ya es un poquito ruidoso es como un poco vasto a la hora de se le tropieza con las cosas se le caen va muy apresurado trabajando y a veces no es muy fino y elegante en sus movimientos la cuestión es que tu familia sea menos ruidosa que tú es decir cuando tú estás en una discusión con alguien cuál es el truco para que el otro baje el tono tú bajar el tono siempre hablar una octava más bajo que tu interlocutor y así tú luego bajas otra octava y la persona baja una tú siempre estás más suave que él pero el otro va bajando pues bueno un poquito así o sea que tu familia sea una octava menos ruidosa que tú y con eso ya tienes bastante que no molesten y que en casa haya paz porque llegas cansado del trabajo y con mucho ruido todavía en la cabeza búfalo entonces necesita aire libre silencio naturaleza música suave y una familia que te diga pues que guapa eres que bien lo has hecho y cuánto dinero nos has traído y cuánto te queremos ¿no? una familia que no te plantee problemas luego ya ya tendrás tiempo en vacaciones de de intimar más pero el búfalo no intima demasiado con con toda la familia porque tiene todavía mucho trabajo metido en la cabeza pertenece al grupo de los de los empresarios o trabajadores junto con la serpiente y el gallo y eso hace que estas personas nunca se desconecten absolutamente del trabajo siempre tengan el chip puesto en la oportunidad de trabajo de negocio de dinero y entonces eso hace que cuando cuando les hacen mucho ruido alrededor les están estorbando pues un poquito de paz y bueno pues sí es un año como para que os montéis un Feng Shui lo más agradable posible o sea que os siente bien que miréis las cuatro paredes de vuestra casa y que os apetezcan los los colores la decoración que veis o el lugar que ocupáis vosotros dentro de la casa y de esta manera pues una vez la casa está todo ordenado limpio y todo en su sitio podéis poner toda la energía en trabajar como bestias porque es muy probable que se os presente la oportunidad de trabajar mucho entonces es un año en el que me sabe mal por las cabras que es lo opuesto del búfalo pero es un año para coger todo el trabajo que te venga todo aunque no te apetezca aunque tengas un poquito de cansancio pero es como para todo lo que puedas abarcar sin destruirte puedes cogerlo porque el año que viene no sabemos lo que pasará y si lo sabemos nos lo callamos porque ahora estamos con el año del búfalo bien pues lo tenemos no sé si se os ocurre alguna pregunta más si no pues puede quedar para más adelante pero bueno en principio está todo todo estructurado os paso el cuadro para que para que lo podáis tener a mano y bueno cuando termine cuando ya tenga estructuradas todas las páginas del texto os lo pasaré en pdf para que lo tengáis si lo quieres tener o distribuir o lo que sea pues yo le doy en cuanto lo tengo finalizado y acabo las charlas le doy salida y que podáis utilizar los gráficos los cuadros porque son para ahora son para este año el año que viene ya no sirve estará en la escuela vida en salud estará en la escuela vida en salud perfecto en el curso que es un curso gratuito solo tienes que registrarte para acceder hacerte un usuario gratuito en la escuela y eso lo puedes hacer cuando entras en la web tiene una barra de color verde arriba de todo y a la derecha pone registro encima de esa barra y bueno entras por ahí te registras y ya tendrás tu usuario gratuito para acceder a los cursos gratuitos y ahí está en esta misma clase en la tercera del búfalo de metal y ya bien pues uno más que tenemos puesto ya bien estupendo bueno pues nada nada sin más deciros que tengáis un excelente año del búfalo que que cada año es un aprendizaje que que cuando tienes los doce asimilados pues son como las doce pruebas de Hércules realmente igual que los doce signos zodiacales nuestros y que y que cada uno de ellos sea favorable o adverso tienes que vivirlo tienes que disfrutarlo y tienes que acabar siendo feliz dentro de la energía de ese signo lo único cuidaros las espaldas mirad a qué pared le dais la espalda y a cuál en cuál os podéis apoyar y por lo demás pues a vivir a ser felices y a desarrollaros que es lo que venimos a este mundo genial así lo haremos gracias bueno pues nada hasta muy pronto y nos vemos ya mismo chao buen fin de semana a todos